Los colombianos tenemos que insistir en lo que tenemos ventajas. Todo el mundo internacional en materia de comercio se maneja alrededor de las ventajas. Ventajas comparativas, ventajas iguales, ventajas absolutas. Colombia tiene una absoluta ventaja en un gran producto. El café de alta calidad. Café de alta calidad. Hoy hablamos con Roberto Vélez, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, sobre el tema. Es un tema en el que no podemos claudicar. De eso depende toda la ladera andina colombiana. Nuestra ventaja absoluta respecto a todos los países del mundo es que tenemos una tierra quebrada. Que a la altura de 1.100 metros empieza a producir el mejor café del mundo hasta los 1.800 metros. Esa zona privilegiada del mundo entre 1.100 y 1.800 produce los cafés de la más variada calidad, de la más alta calidad, el mejor café del mundo. Cometimos la equivocación, alguno diría el delito comercial de desaprovechar el mejor café para vendérselo. A las grandes tostadoras internacionales que lo mezclaban con cafés de mala calidad para que nos hicieran la competencia. Eso cambió y cambió definitivamente. Los colombianos entendimos que hay que colocar en los mercados del mundo el mejor café, con el mejor aroma, con el mejor sabor, con la mejor calidad, el mejor café. Y hay cafés maravillosos en el Huila, en Antioquia, en el Cinturón Cafetero, como se llamaban Caldas, Quindío y Risaralda. En el departamento del Tolima, en el Huila, que es el gran productor de café, lo tenemos de las más variadas condiciones, de las mejores características en todo sentido. Ahora lo que corresponde es producirlo más con esa calidad excelsa y venderlo, aprender a vender el café de alta calidad que se compra en el mundo. La gente lo paga porque nadie está peleado, como hemos dicho tantas veces, con una buena taza de café a la hora del desayuno, o a la hora de la tertulia, o a la hora del almuerzo o de la comida. El café es la mejor bebida. Y ahí tenemos, queridos amigos, nada menos que con qué darle de vivir y vivir muy bien a toda la gente de la ladera andina colombiana. Más de 500 municipios del café del país viven del café. El café es el gran negocio, ahí está el futuro. Y no solamente en la producción total, sino que ahora surge una cosa llena de interés para la gente joven, para salir a venderlo, para colocarlo, para ir a los grandes comerciantes y a los pequeños comerciantes del mundo entero, ofreciéndoles una joya, el mejor café. Eso cambia toda la perspectiva de la ladera andina colombiana. Eso le trae paz al país en los sitios neurálgicos del acontecer nacional, en los municipios de la ladera andina, entre los 1.100 y los 1.800 metros de altura. Ahí está el futuro, queridos amigos. Ahí está la tarea que cumplir, salir a producir el mejor café y luego salir a venderlo, a ubicar los mejores cafés, a convencer a la gente de que lo tome y para convencerlo basta con que lo pruebe, con que caten el café colombiano en algún sitio y la gente queda para siempre comprometida con tomar el mejor café a cualquier hora del día. Esta es una perspectiva que no habíamos querido entender. Producíamos café para venderlo en grandes cantidades a los tostadores internacionales para que lo mezclaran con cafés africanos, brasileros u otros de calidad discutible para producir una mezcla aceptable. Eso era lo que hacíamos, eso fue lo que hicimos. Error, equivocación. Pero de las equivocaciones hay que aprender. Aprendimos que de lo que se trata es de producir el mejor café y de venderlo como tal, de llevarlo a los mercados internacionales, a los Estados Unidos, donde está el grande mercado, a los mercados de Europa, a los mercados de Asia, a todas partes. En todo el mundo es apreciado un buen café y Colombia, por virtud de la naturaleza y al amparo de la dinámica empresarial de los colombianos, podemos producir los mejores cafés que se distribuyan a todo lo largo de la tierra. Señores, una buena noticia en medio de tantas malas. Y curiosamente, estamos en el mes de octubre, el mes de la mayor producción cafetera que hay en Colombia en todos los tiempos. El mes de octubre y el mes de noviembre. La gente está en paz porque está dedicada a trabajar. Hay dificultades en la mano de obra, precisamente porque no se ha afianzado del todo esta nueva cultura del café. Pero eso se conseguirá, no cabe duda ninguna. Colombia no será inferior a su destino. Y el destino de Colombia son sus cafés, los mejores cafés del mundo. En primer lugar, pues ya se inicia el segundo periodo de recolección del café. Viene una cosecha, pues digamos, moderada, muy golpeada por el invierno. Le cuento a los oyentes y a usted que llevamos 27 meses en donde la lectura mensual de lluvias supera el promedio histórico que manejamos en Cenicafé. Es decir, llevamos más de dos años el fenómeno de las niñas y esto tiene un impacto clarísimo sobre la producción de café que estaba a niveles de 14 millones de sacos. Y yo creo que vamos a terminar con 12 millones de sacos. Pero vamos a recoger una cosecha decente. Yo creo que viene graneada y espaciada, como decimos nosotros. Es decir, poco concentrada. Pero vamos a tener café y el café, pues que se está recolectando, se está vendiendo, como usted bien lo dice. Por encima de 2 millones, 200, 2 millones 300 mil pesos, la carga de 125 kilos de café pergamino o, como usted también habla, 200 o 230 mil pesos la roba de café. Bueno, estos son precios que de verdad remuneran una actividad que es muy compleja y que cada vez tiene más retos en frente. Estamos volviendo a ver, doctor Fernando, escasez de mano de obra en zona cafetera. Para la recolección, este es un problema que vuelve y gravita sobre la economía de los productores. Pero yo estoy confiado que vamos a recolecar la cosecha o vamos a terminar con una cosecha cafetera de valor récord en la historia, 14 billones de pesos. Yo le quiero contar que, analizando los precios de café, estos precios que hoy escuchan los oyentes de 2 millones 200 mil o 22 mil pesos la roba, son los precios más altos en la historia. Inclusive, más altos que aquellos que se dieron durante nuestra famosa bonanza cafetera de 1975. Y les voy a explicar por qué. En aquel entonces, buena parte de ese excedente producto de los mejores precios los capturaba el Fondo Nacional del Café. Y lo que se le pasaba al productor era una parte muy decente del precio interno, pero, vuelvo y repito, el fondo aprovechaba estas épocas de altos precios para ahorrar y después hacer las inversiones. En este caso, toda la plaza está en el bolsillo del producto de estos 6 centavos. Entonces, pues hay que congraciarse con que hay de verdad un producto que le está dando dinámica a la economía de 604 municipios del país.